¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad y la enfermedad y la enfermedad? Tenía 20 años cuando me enteré que tenía primero un cáncer, luego no sabía ni lo que era el tiroides, ni dónde estaba. Realmente es un palo cuando eres tan joven, que te cambia la vida tanto de la noche a la mañana y cuando no tienes información, porque realmente luego cuando me hablaron del tiroides ya te digo que no sabía ni qué tratamiento llevaba, ni qué síntomas tenía, ni lo que me iba a pasar, ni las consecuencias de después, no sabía absolutamente nada. Pero bueno, en la vida a veces tienes golpes así y tuve la gran ayuda de mi familia que me ayudó y salí adelante. Tuve la gran suerte de tener a mi familia cerca, que creo que los médicos, el pillarlo a tiempo, los tratamientos, todo eso es fundamental. Pero creo que el apoyo moral para tener ánimos de querer salir adelante es un 50%, es una ayuda fundamental. Y yo la tuve. Luego sí es verdad que quizá me faltó mucha información en ese momento. Tampoco conocía a nadie que hubiera tenido esa enfermedad para poderle preguntar, que me contara. Pero bueno, ya te digo que tengo que dar gracias a Dios todos los días de haber tenido sobre todo a mi madre siempre a mi lado. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? El decir que se puede. Puede tener más esfuerzo, más tiempo que hay que dedicarle, pero se puede. Porque yo tuve muchos problemas con la voz, muchísimos. Y cuando me dediqué a este mundo mucha gente me dijo que yo seguramente no podría. Bueno, pues yo ahora digo que podemos. Con, ya te digo, muchas clases, el dedicarle tiempo, pero incluso en casa. Es enseñarte unos ejercicios básicos que además nos vienen en general bien para nuestra vida. Y es fuerza, voluntad y querer hacerlo. Mucho ánimo el tener, intentar es complicado, pero intentar tener ánimos, fuerza para salir adelante, que eso es muy importante. Que se apoyen en las personas que tienen al lado, que no les dé miedo o pensar que si lloran o si exteriorizan lo que sienten van a poner triste a los demás. Porque en ese momento tienen que cuidarse de sí mismos. Y que bueno, que es un cáncer, pero que este cáncer de tiroides tiene un nivel de curación altísimo y que tenemos que confiar en que nos curamos. Lógicamente cualquier ayuda para los pacientes siempre va a ser buena. Y si tienen la compañía para no estar solos, porque realmente son enfermedades que se pasan muy mal y que verte solo te hunde. Bueno, tener la compañía y tener gente que te apoya, tener a quien preguntar, a quien consultar cualquier cosa. Porque además con el tiroides tienes un montón de defectos secundarios que en principio no lo relacionas y no entiendes que te está pasando. Y sobre todo lo tiene que entender la gente que está a tu lado. Para que te comprendan con todas esas cosas que nos pasan, como el cambio de humor, la falta de concentración y muchísimos más. Así que lo veo fenomenal. Gracias.